Hola, mi nombre es Valentina Cáceres, hoy día le traemos una nota acerca de las asistentes de la educación, vamos a verla. ¿Cómo se siente usted en su rol de asistente de la educación? Bueno, yo me siento muy bien, me gusta mucho el trabajo porque me gusta trabajar con niños, uno se siente querida porque los niños acá son muy cariñosos. ¿Cómo se están preparando los niños de cuartos básicos para dar el SIMS? Bueno, los niños están haciendo ensayos SIMS constantemente todos los meses, además le hacen motivaciones para que puedan confiar en ellos también, para que sus respuestas sean más correctas y más acertadas según lo que ellos creen. ¿Cómo se siente su rol de asistente de la educación? Bueno, para mí es una experiencia, primera vez que trabajo como asistente es maravilloso, tener niños, por decirlo menos, fuera de lo común, los hijos, los sobrinos, uno entra a empatizar con ellos y a familiarizarse con ellos, los quiere tal como son ellos. ¿Cómo se siente su rol como asistente de la educación? Muy contenta, ha sido una experiencia maravillosa, yo estuve un tiempo el año pasado y este año ha sido realmente algo muy satisfactorio para mí, para los niños. El hecho de estar con los terceros básicos nuevamente ha sido muy hermoso, he aprendido muchas cosas de ellos, como también sé que ellos a lo mejor aprenden cosas de mí, pero el hecho de tener niños sé que es una gran responsabilidad, pero también es un trabajo muy hermoso y es también lo que me gusta a mí, trabajar con niños, el hecho de saber que están cada día aprendiendo, eso a mí me deja muy feliz. ¿Cuál es su rol que cumple el asistente de educación en el Colegio Mineral del Teniente? Yo no te podría decir que es un rol, ellos cumplen diferentes roles y funciones dentro de nuestra unidad educativa, cada uno con la importancia que corresponde y lo importante de ellos es el compromiso que asumen al desarrollar su actividad. No te podría decir uno, porque las auxiliares de aseo, por ejemplo, las personas que están en la biblioteca, que están en la oficina, la asistente social, las psicólogas, todas cumplen diferentes funciones, pero todas son igual de importantes. Muchas gracias. Esta fue la nota del día de hoy, espero que les haya gustado, nos vemos la próxima semana, adiós.